¿Qué nos jugamos en las próximas elecciones europeas en materia de derechos LGTBIQ+. En un par de minutos te vamos a explicar tres temas importantes que se decidirán en las próximas elecciones europeas en materia de políticas LGTBIQ+. En enero de 2024, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para trabajar en la ampliación de la lista de delitos de incitación al odio y a los delitos de odio en la Unión Europea para ampliar la protección de las personas que pertenecen a grupos vulnerables como las personas LGTBIQ+. La resolución alerta del incremento de este tipo de actitudes y delitos e insta al Consejo a que adopte una decisión para incluirlos en la lista de infracciones penales contemplada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Unión Europea cuenta con una estrategia para la igualdad de las personas LGTBIQ+. Entre el 2020 y 2025, una hoja de ruta que recoge una serie de objetivos claves en torno a cuatro pilares que deben alcanzarse en el período de vigencia del documento. Estas estrategias son documentos que sirven de guía a la acción institucional. Existen, por ejemplo, estrategias para abordar el racismo o la igualdad de género. Renovar esta estrategia será una de las tareas de las instituciones tras el proceso electoral. En abril de 2023, 15 países de la Unión Europea se unieron a un caso judicial contra un proyecto de ley de protección de la infancia en Hungría, ampliamente criticado por ser contraria al colectivo LGTBIQ+. Es uno de los ejemplos más recientes de cómo las instituciones europeas pueden vigilar a los Estados miembros y servir de contención a políticas discriminatorias. Del equilibrio de fuerzas que surja del proceso electoral de junio depende que esto pueda seguir siendo así. Y es que del 6 al 9 de junio se celebrarán las elecciones que darán como resultado la décima legislatura europea, que decidirá el rumbo del continente hasta 2029. Por eso es importante saber qué nos jugamos. Otros asuntos como políticas de igualdad, fiscales, sociales, humanitarias o ecológicas o la posición de Europa en conflictos bélicos y frente al mundo se deciden en Bruselas y en Estrasburgo. Te lo contamos en otros vídeos.